Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando una nueva emisión de Dominio 3D, el programa dedicado a la impresión 3D, hoy con un muy buen programa, con muy buenas notas. No se pierdan. Lo tenemos a Fernando Purita contándonos sobre la realidad de lo que está pasando con el tema filamento en la República Argentina. Comentando también lo que vieron que estuvo Gino, Tuvaro, el chico este que hace las manos ortopédicas, que estuvo en el programa de Mirta Alegrán, habló de los problemas que tiene con el material. Vamos a hablar también un poquito de eso. Estamos con una nota con Marcelo Pereira, que está en Eslovenia, que ya estuvo acá en Dominio 3D, que va a hablar cómo regular las ruedas excéntricas para calibrar las impresoras Ender 3 Pro. Tenemos cantidad de cosas para hoy, figuras de acción, de todo. Así que Dominio 3D comienza de esta manera. Estamos en comunicación con Ignacio Mendiburo, otro entusiasta de la impresión 3D que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, Claudio. Bueno, cuéntanos. ¿Qué haces en Impresión 3D? Lo que estoy haciendo ahora es imprimiendo figuras. Al principio, las hacía medio las que a mí me gustaban y fui como entrando en grupos de coleccionistas donde más o menos me decían qué figuras faltaban y cosas así. Y ahí un poco empecé a hacerlas, un poco las que me gustan a mí y un poco las que faltan. Esta es la quinta, sexta pieza que hago. ¿Hace cuánto estás en Impresión 3D? Y hace un año que tengo en la máquina. Y el tema es que yo ya estaba en el tema de los renders y todo lo que es el diseño 3D. Estudié diseño industrial en Bellas Artes, en La Plata. Y ahí medio como que conocí lo que es el 3D. Del 3D pasé a estudios de arquitectura. Y de estudios de arquitectura, cuando salió esto, me costó entenderlo porque tenés una evolución. Cuando compras una impresora es un poco ese. Y bueno, cuando te caes, decís, ¿qué onda? Tenés que empezar a tocar todo, aprender un poco cómo viene la mano y nada, hasta que le encontrás la vuelta. Ahí medio como que empecé a hacer un poco todo lo que podía modelar. Porque hay un montón de cosas que uno modela y quedan atrapadas en la compu. Y esta es una forma increíble de bajarlas a... De tocar el modelado. Es una locura. Para mí es mágico. En la impresión 3D, así el tipo, llegó para hacer este tipo de cosas y un montón de cosas más. Es una locura. Seguro. ¿Ese modelado es tuyo? ¿Lo hiciste vos? Este es un modelo de una figura de una saga de robotes. Y sí, sí, yo lo que hago es uso en ZBrush lo modelo, más que nada para que las piezas se encajen. Porque, o sea, uno tranquilamente puede imitar el juguete, pero bueno, hay decisiones que uno tiene que tomar que no van a funcionar con este tipo de impresión. Así que, lo modelo yo y entonces puedo tomar esas decisiones de vínculos y cosas así que, nada, bueno, te va a ayudar a que se sostenga la pieza. Porque si no, la pieza son pesadísimas. Algunas, el Invid, hice un Invid que es otro monstruo de otro capítulo. Pesaba como dos kilos y medio de pelea. Era una locura. Sí, sí, sí. Pero nada, quedó buenísimo. Quedó como un pequeño niño. Claro. Mirá que bueno. Che, ¿y actualmente vos vivís de esto o lo tenés como un hobby en este momento? No, no, estoy, estoy, yo estoy viviendo esto. Por suerte, mi mujer y yo lo pensamos y ella es súper comprensiva, tipo, muy, no sé yo, o sea, muy, muy dada como me apoyó en este tema. Y digo, mirá, me parece que se pueden imprimir figuras y llegar a coleccionistas y cosas así. Sí, el tema es, bueno, estoy empezando y sí, están dando, anda. Ese es un tema porque son personas muy exigentes, obvio, porque conocen todo, conocen las piezas, tienen sus manuales, así que saben cómo son, saben que... Entonces, bueno, siempre tratar de llegar un poco a eso. A mí, por suerte, coincido que también me encanta esta serie y entonces... Sí, más fácil, más fácil porque sabés cómo se mueve el personaje, no sé, tenés más, mucha más información que estás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por suerte también, a veces agrego interpretaciones mías, viste, me tomo mis libertades, no es que tampoco las hago exactas, exactas, sino que a veces, si me gusta más de una manera, tal vez las modifico de manera que nadie se dé cuenta. Ché, ¿les aplicás alguna postproducción, digamos, lijás, pintás, o sea, haces algo o no? Solo la... Antes, al principio cuando empecé, las pintabas, tipo, me tomaba el trabajo de... El tema de la pintura es complicado, viste, te llevas un tiempo, no podés apurarlo, nada, y era muy lento el tema. Entonces, ahora lo único que hago es, son las piezas de cada color de la figura, es distinto pelea, pelea turquesa, entonces lo imprimo por partes y aprovecho. Bueno, que también eso es un poco, es mirar un poco los juguetes, como están hechos, los juguetes, si uno los mira, una vez ni se toma el tiempo, pero los mirás y te dicen cómo se hacen, o sea, de a mitades, no sé, y un poco es eso, es separar los colores, no tengo que pintar nada, lo único que hago a veces es, en algunas piezas, le doy un poco de lija para que tenga distintas texturas, por ejemplo, esto está sin lijado, esto está crudo y esto está lijado. Entonces, son toques que nada, el chabón va tomando... El coleccionista, lo que es impresión 3D, ¿le gusta o prefiere decir, bueno, quiero una pieza original del fabricante? ¿El resumen le resta o es indistinto? Es raro, los chabones son muy puristas, le gustan las marcas, las originales, y tienen que conseguir las escalas, obvio. Las escalas, si no les coincide sus escalas, no les interesa. Por ejemplo, yo al principio hice, empecé haciendo una figura, le hice una escalaca, a mí me parecía, me entraba bien en la máquina, qué sé yo, no les gustaba, porque no coincide con los que tienen. Entonces, nada, te van como un poco... Vas aprendiendo de lo que te van pidiendo, y de lo que te rebotan también, y te dicen, no, esto no, porque esto no... Olvídate, sí, 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 pero bueno, además es muy interesante también, es un mundo... Hay cosas increíbles, hay gente que es fanática mal y tiene una habitación llena de figuras, o sea, es una locura, les encanta. Yo nunca lo pude hacer, porque nunca tuve la plata, porque es carísimo, pero no sé, si pudiera hacerlo... Bien. Y básicamente usás PLA. Uso PLA, el tema es ese, por ejemplo, yo tengo un año de impresión, entonces imagínate, estoy a un año de impresión, todavía no conozco distintos plásticos, o sea, sé que he roto más veces la máquina que, no sé, pero bueno, estoy en un proceso donde me parece que un año es ese, o tal vez también la parte técnica esa no es lo mío, pero bueno, estoy ahí, así que todavía no toqué ni otro plástico, ni cambié de boquilla, cambié de boquilla, pero por la misma, o sea, no... Claro, cuando tapaste la anterior... Exacto, y las veces que rompí los cables... Claro, sí, sí, todos hemos roto algo aprendiendo. ¿Y no te tienta la impresión de resina? Sí, 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 es que, de hecho, empecé haciendo resina yo. Esta pieza, también le dicen resina, es la cabeza de uno de estos robots, también. Y lo que tiene es que, yo creo que elegíme la marca, porque la máquina es muy buena, pero es muy difícil de conseguir insumos, y muy caro. Entonces, esto es increíble, pero te super frena en un proceso de, mirándolo desde el lado de que, viste, vengo de hacer renders y de repente quiero que imprimir cosas en una escala más o menos más alta que la del hobby, ¿no? O sea, entonces, si ponés en la balanza, te quedás con FDM totalmente, porque esto es increíble, pero, no sé, tal vez otras marcas sean un poco más accesibles. Yo tengo una Frozen Shuffle, es una marca, creo que es taiwanés, o una cosa así. Y la compré por el tamaño de cama, pero, bueno, al final está ahí, sin poder usarse, es una locura. En algún momento la voy a vender, así que si a alguien le interesa, está prácticamente nueva. Bien, por último, ¿precio de estas piezas, si te las quiero comprar, cuánto valen? Y, mirá, yo estoy vendiéndolas, por ejemplo, esta sale 10 lucas, la nueva, y esta sale 8, pero nada, viste, los precios van cambiando, porque como está todo tan loco, lo mido un poco con, tratando de pagar ciertas cosas, y ese tipo, pagar el plástico, y también algún tipo de repuesto, lo que sea, tenés que, así que, tanto de no variarlo mucho los precios, pero, bueno, es lo que pasa. En unos meses o dos, está ganando otros precios. Sí, y por último, ¿clientes en dónde tenés? ¿De todo el país? ¿De afuera? ¿De dónde te los piden? Sí, bueno, es re loco, porque, o sea, yo soy un queso, para todo lo que es ese correo y eso, pero al contactarte con gente que está, que colecciona cosas así, ellos ya tienen todo armado una red, se conocen entre todos y se hacen envíos, o sea, entonces, yo por suerte, hablo con ellos y ellos se encargan, se cobran su trabajo, ¿no? Obvio, le agregan un precio a todo su proceso de, pero bueno, mandan a Chile, al norte, tipo, sé que mandaron a, creo que Catamarca, o algo así. Bien. Bueno, genial. Te felicito, un año en la impresión 3D, pero bueno, muchos conocimientos por tu trabajo, o sea, que no es que empezaste de cero, ya empezaste sabiendo modela, teniendo criterios al respecto, pero está muy bueno lo que estás haciendo en tan poco tiempo, que también lleva su aprendizaje, ¿no? Como vos decías, rompí la impresora tantas veces, bueno, es lo que nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Gracias, si alguien quiere conocer más de tu trabajo, ¿dónde te encuentra? Estoy en Instagram, se llama Micro, es un nombre de mentira, Micro, y dice Figuras Impresas. Ok. Y también creo que en Facebook se llama igual, Micro Figuras Impresas. Bueno, felicitaciones y gracias por mostrarnos tu trabajo. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, y Domingo 3D continúa ahora de esta manera. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, a partir de hoy vamos a empezar en Domingo 3D una serie de videos explicativos de distintas cuestiones vinculadas a las impresoras y a la impresión 3D a cargo de Marcelo Pereira. Ustedes ya lo conocen, estuvo ya invitado aquí en Domingo 3D. Él es un argentino que vive en Eslovenia actualmente y está dedicado justamente a la impresión 3D en este país europeo. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Claudio? Te digo buenos días porque sé que todavía es temprano, acá es buenas tardes, pero no hay problema. Bueno, cuatro horas de distancia. Cuatro horas de distancia cuando lo venía. Sí, sí, sí. En Argentina es más temprano. Bueno, contanos, ¿con qué vamos a arrancar tu sección? La idea de hoy es explicar sobre una máquina muy querida y conocida por la mayoría de los argentinos que están en este tema, que es la Ender 3 Pro, es con una de las máquinas que arrancamos nosotros. Y uno de los problemas que estuve visualizando que la gente tiene cuando compra la máquina y la pone en marcha, incluso después de bastante tiempo de uso, es la regulación correcta de las tuercas excéntricas, que serían no mucho más que las rueditas que apoyan sobre el U-slot, que sería el perfil de aluminio, por el cual se desplazan los tres ejes, X, Y y Z. Lógicamente, si bien esto es válido para cualquier impresora con este sistema, no todas las impresoras trabajan con este sistema de guías con rodamiento. Hay guías lineales con bolillas recirculantes, con bujes, etc. En este mismo tipo de funcionamiento de guías lineales con rueditas, hay varias máquinas bastante difundidas. Pero vamos a tomar hoy como ejemplo la Ender 3 Pro. Va para cualquier Ender, incluso las más grandes también. Cualquiera que tenga este sistema de rueditas, funciona este sistema de regulación. Te voy a compartir un videito, acá estamos viendo cómo trabaja la tuerca excéntrica sobre el riel de aluminio. Bueno, básicamente esto es para que la gente tenga idea de qué estamos hablando antes de verlo en vivo en la impresora. Necesitamos para esto una llavecita de 10 milímetros que viene incluida, por lo menos en la Ender 3 viene incluida. Acá me tomé, bueno, anticipé aflojar esta excéntrica, que es la tuerquita que está acá abajo. En este caso vamos a hacer el eje X, que está más visible, más fácil. Y como vemos, es desastroso el movimiento que tiene, ¿no? O sea, si tiene un juego, esto generaría vibraciones. Yo lo estoy exagerando para que la gente entienda. La forma de regulación es bastante simple, pero tiene como sus secretos. Acá abajo tenemos la tuerca esta famosa excéntrica, y poniendo la llave, ahí vemos que está el movimiento todavía, vamos dándole ajuste hasta que va a llegar un momento que empieza a dejar de tener ese juego. Bueno, en este caso ya está, ¿no? Pero ¿cómo comprobamos que está bien ajustado? La idea sería mover cada una de las rueditas de manera individual, con el dedo, y notar que ninguna de ellas resbala. Acá son tres rueditas, hay casos que tienen más cantidad, como algunas máquinas, que tienen cuatro o cinco rueditas. Y lo importante de esto es que cuando uno desplaza, se desplaza por el eje, no se sienta ningún salto, y tampoco se frene, no se fuerce el motor, porque puede perder pasos. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Que la máquina no tenga saltos, y también que la impresión salga correcta, porque esta misma regulación que estoy haciendo acá, se utiliza para el eje X, en este caso que es este, el eje Y, que sería la cama, y también el eje Z, que sería el que mueve justamente el nozzle para que sube y que baje la pieza. Entonces, si bien parece algo sencillo, particularmente en la Ender 3, tenemos el problema que al tener un solo motor para eje Z es bastante complicado regular lo que sería el carro de movimiento del X, en lo que es movimientos de subida y bajada, porque sucede que muchas veces, como la máquina esta viene muy desarmada, viene casi por completo desarmada, cuando uno arma estas piezas, queda como cruzado esto, y hace que se tienda el eje a mover de manera forzada, entonces hay que tomarse el trabajo de aflojar esta parte y centrar todo bien para que suba y baje libremente, y se comprueba lo mismo que estábamos hablando del rodamiento de las rueditas, uno tiene que ver que ninguna esté resbalando. Si bien parece algo simple, es algo súper importante. Así que bueno, esto sería el secreto de la regulación de ruedas, que es muy simple, pero mucha gente no lo sabe hacer. Otra cosa, tampoco hay que ajustar demasiado, porque aparte de forzar el motor y a veces calienta, las rueditas estas, si bien son de un plástico muy duro, se tienden a romper, y por más que a veces vienen de repuesto, cuando se empiezan a gastar, empiezan a trabajar de manera despareja, y eso genera justamente desperfectos en la terminación de los modelos que vamos a hacer en 3D. Bien, ahora entonces, Claudio, les voy a explicar otra cosa muy simple, pero que también veo que la gente le cuesta un poco entender el secretito de cómo nivelar bien una cama y particularmente la Ender 3 tiene los resortes bastante blandos de serie y es medio complicado lograr una buena calibración, además de que no tiene ninguna asistencia de calibración. Es como que uno tiene que hacer que se apaguen los motores y darle de forma muy manual y artesanal. Entonces, les voy a explicar la forma que a mí me ha resultado. Lo primero que tenemos que hacer es un homing, desde acá, el auto-homing, que va a llevar todos sus ejes a posición cero. Esto lo comanda los switch o micro switch, que se le dicen end stop, que lo que hacen es detectar la posición en donde la máquina tiene que iniciarse. En esta máquina todos los end stop están en posición de comienzo, no en el máximo. Y son micro switch clásicos mecánicos. Hay máquinas que tienen sistemas ópticos o por inducción. Inductivo se le dice. Ahí quedó en la posición cero de los tres ejes Z, X, Y. Entonces, lo que hacemos es desconectar los motores, disable steepers. Ahí desconectamos los motores. No hay que no hay que tocar mucho porque si no perdemos la regulación. Tomamos una hoja una hoja de papel. Por lo general, la hoja de papel habitual de 75, 80 gramos está en el orden de los 0, 10 milímetros. Entonces, yo lo que hago para comenzar la calibración es doblar la hoja al medio. Ya tenemos más o menos lo que sería similar a una capa de 0,20. Y por lo general, como siempre queda alguna mugre en el nozzle, es conveniente calentar el nozzle a unos 180, 190, 200 grados, lo que uno quiera, dentro de lo que es la temperatura, si tiene PLA, por ejemplo, para que en el pico no quede ninguna basura y nos mienta en lo que es la regulación. Porque si te queda un pedacito de plástico, la regulación que hagas no va a ser certera. Pero como particularmente ahora está todo limpio, lo voy a hacer en frío porque en realidad la muestra es lo mismo. Pero siempre conviene calentar. Bien, entonces, tomamos la mesa, le ponemos el papel debajo y llevamos el eje X. Siempre conviene arrancar digamos como de más liviano hacia el ajuste mayor. Yo acá entonces noto noto que el papel va pasando hasta que llega un momento voy con la con la ruedita aflojándola. Esto sería a favor de las agujas del reloj y eso hace que levante la cama hasta que noto que hay un rozamiento suave. O sea, como que el papel toca pero me permite deslizarlo. Cuando sucede esto, paso al siguiente punto que va a estar la ruedita trasera y hago exactamente lo mismo. si está un poquito trabado lo ajusto. Siempre conviene arrancar con bastante espacio cómodo más vale pasarse y ir aflojando a poquito hasta que logro lo mismo que es esa sensación de que el papel rosa pero no me lo sostiene, no me lo traba. Pasamos al otro eje siempre siempre estoy trabajando con la con la hoja doble por ahora para lograr unos 0-20 milímetros y la cama fría, ¿no? Después hay un factor que tiene que ver con las temperaturas que cuando dilata es esa distancia se acorta entonces lógicamente por eso yo lo estoy frío. Bueno, una vez que logramos tener los cuatro puntos esos hay que fijarse y es muy importante esto que les voy a comentar que el punto central sea exactamente el mismo acá hago una especie de paréntesis porque ¿qué pasa? Muchas veces quizá no es el caso del Under 3 porque de la Pro porque ya viene con una guía para regular lo que sería el End Stop o el Switch de mínimo del eje Z pero hay máquinas que uno lo regula como quien dice a ojo por decirlo y sucede muchas veces que la gente cree que con el resorte más apretado la máquina va a calibrar mejor la cama caliente y no es así porque muchas veces no nos olvidemos tenemos una plaquita de 2 3 milímetros 2 milímetros y medio de aluminio que si hacemos mucha fuerza en los extremos la mesa se tiende a pandear por lo general se pandea hacia abajo y el punto central a veces es muy poquito pero ese poquito hace que genere un warping que se despegue la pieza que nos traiga problemas entonces siempre hay que tener en cuenta que los resortes no tienen que estar ni muy ajustados tampoco muy flojos pero que una vez que regulamos los cuatro puntos laterales el punto central tiene que estar exactamente igual si no queda cómodo o queda muy apretado es porque estamos deformando la mesa o en algunos casos he escuchado que algunas impresoras low cost vienen con problemas en la cama caliente y bueno ahí ya hay que empezar a trabajar con lo que es colocar balsas en la impresión para poder equiparar ese error bien entonces una vez que tenemos esa calibración con la hoja doble procedemos a hacer exactamente lo mismo exactamente lo mismo pero con la hoja simple ya estaremos en 0.10 milímetros bueno una vez que se calibra todo eso no voy a hacer de nuevo todo el proceso porque no no tiene sentido pero bueno una vez que se calibra la cama con el papel de 0.10 también hay que tener en cuenta que los slicers por lo general tienen una preconfiguración nos permite darle una altura inicial como para también poder jugar un poquito con ese detalle en particular lo importante de la primer capa que es el digamos la base de la impresión tiene que estar ni el nozzle que no permita salir al material ni tampoco muy alto tiene que hacer como que lo aplasta un poquito entonces eso nos asegura que no haya un warping y de esa manera también podemos economizar en una cosa que va a sonar tonta pero la cama caliente es una de las cosas que más consume en la impresión 3D y una impresora 3D consume de 300 a 600 sería watt hora que es un consumo pensemos que una estufa de esas tipo vela consume de 1250 a 2000 watt entonces si bien el consumo no es algo para temer el tema de la temperatura en la cama caliente hace que si uno lo pone a mucha temperatura por no regular bien la primer capa está perdiendo una ventaja de poder trabajar con bajas temperaturas como 40 45 grados lógicamente depende del material que estemos usando porque el PLA es una condición el PETG es otra la BS es otra otro tipo de materiales también requieren hasta 10 100 110 grados de temperatura de cama caliente y no se puede evitar yo hablo del PLA que es el clásico y más conocido y más utilizado material y otro detalle a tener en cuenta ya que hablamos del Ender 3 lo comento para la gente que lo tiene yo le hice algunas mejoras que son simples pero realmente valieron mucho la pena una de ellas es la ruedita esta que se puede descargar de internet sin cargo es una ruedita que ayuda a poner y sacar el filamento después esto si lo compré por internet es una guía de eje Z para evitar las vibraciones que está muy bueno también se puede fabricar comprando un rulemancito 608 que sería este que va a la varilla esta tiene 8 milímetros de interior y eso se puede imprimir y hacer lo que pasa que por el tipo de no tanto de fuerza sino de exactitud que tiene que tener es preferible gastarse un poquito y comprar o fabricarse esta pieza con algún torner o alguien que lo pueda hacer después bueno otra mejora es lo que sería el tubo de teflon yo le puse un Capricorn que la verdad tampoco son cosas caras y mejora muchísimo porque el Capricorn aparte de soportar temperatura continua de 250 grados tiene la característica de que tiene menos holgura en el filamento interno entonces hace que justamente la presión que ejerce el extrusor sea mucho más precisa sobre el hotend así que bueno próximamente si la gente quiere podemos enseñar cómo cómo desarmar el hotend cómo hacer limpieza interna cuando se nos obstruye lo que la gente pida estamos tratando de de hacerlo básico para la gente que recién comienza entiendo que todo esto el que ya está hace rato en impresión 3D lo tiene más que claro pero bueno la idea es esto poder darle una mano a los que recién arrancan en el mundo este de la impresión 3D perfecto bueno muchas gracias Marcelo te esperamos en una próxima emisión para seguir aprendiendo más cosas de este increíble maravilloso y extraordinario mundo de la impresión 3D gracias Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate seguimos en Dominio 3D está con nosotros un conocido de todos ustedes el señor Filamento Fernando Purita de NTH Grilon ¿cómo estás Fer? hola buenas tardes bien todo muy bien por suerte claro trabajando fuerte haciendo todo lo posible y orgulloso de estar acá en este lugar como siempre bueno muchas gracias la idea es cada tanto por supuesto tenerte y ver un poquito cómo está el mercado del filamento sabemos que NTH Grilon un jugador muy importante con filamentos de excelente calidad que se producen en nuestro país sin olvidar algo que hemos mencionado muchas veces que la materia prima para básicamente el PLA es importado o sea que ahí tenemos una afectación de digamos que no se puede producir íntegramente en el país porque no hay productores de ¿cómo se llama la materia prima del PLA? sería el biopolímero base en PLA o sea el grano virgen el grano virgen eso acá no se produce ojalá algún día se produzca y no estemos dependiendo igual siempre quedás ligado al mundo con algún lazo ¿no? sí claro completamente aislado no pero bueno la materia prima es internacional bueno ¿cómo está actualmente el mercado? vemos que a ver el lado de NTH Grilon siguen sacando nuevos colores digo sigue creciendo la familia por un lado pero ¿cómo afecta el contexto del país a la producción que es del país y del mundo ¿no? porque con la pandemia también es un tema sí la verdad que fue no sé si hemos hablado de la pandemia anteriormente pero fue muy difícil imposible de calcular lo que pasa este año primero por el obvio hecho de la pandemia y segundo por la respuesta del sector de impresión 3D que pegó un salto gigantesco ya a inicios de nuestro aislamiento marzo abril mayo claro y hasta el día de hoy es que no para y yo me paro a hacer un análisis del crecimiento de la demanda de filamentos por lo general nosotros estamos fabricando 3D de 2014 y hay un promedio de crecimiento al doble anual lo cual es una línea de salud buenísima o sea cuando un año hago 10 hago 20 al otro hago 40 al otro hago 80 y así 160 el problema es que yo base 100 a diciembre de 2019 paso a tener en 6 meses 1000 ya se me duplica lo que se me pide no se me pide el doble o sea si yo tengo base 100 estaría bueno que en los primeros 3-4 meses del año me pidan 200 es un plan que lo venimos llevando a cabo o 300 pero cuando te piden 10 veces más a cualquier industria que fabrica cualquier producto no le puede llevar menos de 6 meses ganar esa capacidad ¿y vos crees que eso tiene que ver con un crecimiento del mercado o con la duda de se conseguirá filamento que yo por la duda me estoqueo ¿cuál es la...? Justamente iba a llegar a esa parte porque ahí hay una división de aguas ahí hay una demanda genuina que se basa en el primer semestre del año que es cada vez que la impresión 3D despierta algún interés nuevo o particular desde el simple spinner en donde nosotros notamos en 2017 el salto de ventas a el grudo a lo que vos quieras o porque hay mucha industria silenciosa que también participa pero el caso del protector facial 3D visibilizó mucho más que cualquier otra cosa Sí, promocionó la industria 3D se promocionó muchísimo Eso fue el fenómeno del primer semestre local y seguro que en tantos otros países también recostimos que es igual y a eso le sumás que durante un aislamiento estricto imprimir en 3D es algo que se puede hacer sin ningún tipo de problema con lo cual imprime el que venía imprimiendo y el que no imprimía tanto imprime mucho más y el que no imprimía imprime Entonces todo eso te levanta la demanda y en el segundo semestre la divisoria de aguas de la demanda fue lo que te conté del primer semestre más lo que vos preguntaste El mundo no está abasteciendo está en pandemia la industria está parada El mundo en lo que es insumos para plásticos por ejemplo está sobrevendido y en 3D está sobrevendido no voy a conseguir Entonces eso dispara aún más la demanda La respuesta que dan las fábricas locales es necesito producir 10 de 1 saltea 2 y tengo capacidad de producir 0,5 o sea un problemón y si faltara un condimento más a partir de septiembre empezó esta especie de crisis cambiaria de corrida con el dólar es feo generalizar pero podemos decir nadie quiere los pesos en la mano entonces ya la demanda que venía sobrecalentada fue mucho más sobrecalentada y ese es el escenario que tenemos al día de hoy en lo que es la demanda fue la realidad industrial está complicada o sea los planes son excelentes nosotros siempre vamos a acompañar la demanda pero como te decía al principio en un país normal en un mundo normal sin pandemia una demanda de duplicada cualquier industria le va a llevar 10 meses con toda la suerte si le agregas pandemia falta de materias primas falta de divisas se va a empezar a complicar bastante nosotros sabemos que las pymes hoy tienen todo un tema para muchas veces para importar porque están los cupos de importación al depender de un insumo importado ¿qué pasa con eso? porque si el país mismo no te deja importar o si te dejan importar ilimitada cantidad de insumo no es no te deja ni es ilimitado la realidad es que está selectivo hay restricciones hay cupos nuestros cupos de importación son de medianos para arriba en esta empresa se fabrican plásticos para muchas aplicaciones que requieren de muchas importaciones no solo la del 3D y obviamente te vas a chocar con ese techo vos tenés unas restricciones que bueno son temas burocráticos de ir y venir lo que se llaman la CIMI o que se llamaban The High todo este tema para importar anticipado declarás te dan el cupo no te lo dan ese fantasma un poco volvió la perspectiva es buena o sea estamos obligados a pensar para mejor yo creo que el país va a dar buenas señales porque nunca nunca podría ahorcar a la industria nacional sería un crimen no le quedaría nada por hacer después de eso quiero creer bien y actualmente ¿cómo está? ¿hay provisión digamos normal de todos los colores? ¿cómo está la cosa por el lado de ustedes? y no no está normal nosotros trabajamos generalmente trabajamos con un stock en planta de dos meses de demanda o sea lo que nosotros vendemos en dos meses a veces puede bajar a un mes pero siempre tenemos stock de una demanda mensual eso desapareció en marzo ya directamente nunca más tuvimos stock trabajamos con deuda todo el tiempo obviamente el interés de las nuevas cuentas en participar esto tampoco lo comenté a nivel regional con la pandemia que en China comenzó en diciembre enero, febrero China dejó de abastecer del producto terminado a toda América o sea tenían menos para fabricar privilegiaron otras plazas y retasearon en Sudamérica con lo cual ubicados en el mapa es como que todos se dieron vuelta y miraron para Argentina y empezaron a pedir a pedir a pedir a pedir así que eso también hizo que los stocks se resintieran obviamente muy rápidamente nos pusimos selectivos a la fuerza empezamos a privilegiar a nuestras cuentas con recorrido nuestros representantes mayoristas habituales nuestras plazas internacionales ya establecidas y todo eso hace que estemos no superior al 30 40% de lo que se nos pide es difícil llegar a remontar pero bueno hacemos todo lo posible todo filamento para impresión 3D todos los tipos de filamento tienen algún componente importado o el PETG por ejemplo no porque el PETG se puede no sé conseguir acá reciclarlo nosotros como quizá con un reflejo de prever que estas cosas en algún momento iban a pasar tenemos un pequeño desarrollo en segunda marca de filamento 3D que se llama 3N3 que es un E-PET es un PET económico y ecológico esa es la E del E-PET que es un PET que tiene una cadena de valor completamente local un circuito local o sea lo que nosotros necesitamos para hacer el filamento está en Argentina el filamento lo hacemos en Argentina y el filamento tiene disposición final reciclable como una botella en Argentina entonces ese filamento está participando en el mercado y ante una situación así se perfila bien aparte es un filamento imprimible muy similar a PETG mejor que PLA más barato porque no dependes del mundo podés acoplarte un poco de los costos dólar ese sería uno y a nivel abastecimiento de materias primas local como te digo todos estuvieron sobrevendidos por ejemplo YPF te puede hacer en Petroquímica de hecho hemos sido clientes no sé si todavía lo somos la verdad te miento ha hecho Ips lo que es poliestireno para el filamento Ips lo que es el ABS había un acuerdo muy importante por ABS que lo firmamos en 2013 creo que sigue vigente pero la pandemia en la cuarentena hizo faltar la nafta y por ejemplo en el polipropileno que se puede conseguir local el PP si no hay destilación de nafta no están los precursores del PP entonces el proveedor local se queda sin PP y cuando vas al mundo a buscar PP te encontrás que aumentó un 40% la materia prima es un desparramo importante está complicado y son pocos los materiales locales una pregunta algo que me da curiosidad porque veo que por ejemplo Grilón sigue sacando nuevos colores es como que todo el tiempo es maravilloso para el para el consumidor tener oferta todo el tiempo pero por otro lado yo me planteo y digo si de pronto está faltando no sé blanco o negro qué sé yo por qué están usando material o tiempo o lo que fuera en sacar colores hermosos pero que digo no hay como una contradicción ahí de tiene sentido es perfecta la pregunta Claudio de hecho me he peleado bastante yo como encargado del sector 3D de la planta en decir el mercado te va a interpretar eso ante un desarrollo no me das blanco y negro para qué me mostrás un color a ver si me permitís un chivo está buenísimo a mí me encanta el verde el verde aviador me parece espectacular eso mira para qué me mostrás colores seda como este que son como sedosos dorados la respuesta a eso si bien en el principio generó tensiones porque lo que se recoge en el mercado es eso dame blanco dame negro todo muy lindo esto pero a ver si vos tenés una capacidad de producción de 10 y el mundo te abastece 2 ¿qué haces? echás a la gente o te pones a desarrollar a la fuerza es el vaso medio lleno medio vacío o sea si no te quedás cruzado brazos obviamente si yo estuviese en condiciones de producir todo lo que debo no estaría haciendo esto claro entonces más a la corta que a la larga la idea fue desde el equipo de Grylon 3 decir si no puedo estar a full capacidad de producción por restricciones desarrollemos pensando en el año que viene vamos ahorrando vamos ahorrando tiempo porque igual el problema lo vamos a tener igual claro y si no te quedás cruzado brazos es verdad es verdad uno como no está en la industria no tiene la cantidad de empleados de Grylon no vive la realidad hay cosas que no entiende que con una explicación se entienden porque hay que estar en los zapatos de claro si yo tengo 10 toneladas de pla para hacer el PLA que le debo a todo el mundo si yo me pongo a hacer esto realmente me vienen a buscar y me matan pero como no están como no están está bien che vos viste que el otro día estuvo en el programa de Mirta Legrán estuvo Gino que dijo lo siguiente quiero comprar un producto y le digo al importador che te compro un kilo de plástico te lo tengo que pagar hoy no sé 10 de octubre para que me lo entregues en un mes y el tipo me dice en un mes chango yo no te doy el kilo de material porque no me alcanza la guita que vos me diste en ese entonces porque no la pude mover no la pude comprar dólares no pude hacer esto para guardar mi valor yo no puedo producir después yo no te puedo traer una prótesis y ¿qué va a pasar? el tipo que no puede adquirir una prótesis el chico que no puede usar una mano la persona que no puede ir a escribir me va a decir pibe ¿y mi prótesis dónde está? y yo que voy a ir che más arriba che ¿dónde estás? ¿dónde produciste el material? ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo trajiste? no, yo no lo tengo ¿por qué? anda cada vez más y más y más arriba hasta que el productor después encuentra con una pared enorme donde dice hasta acá llegamos bueno muchos cuando escuchamos esto dijimos ¿de qué está hablando? si filamento parece que no se consiguiera material que hubiera quedado la Argentina sin material y digo pero si yo voy y compro material digamos lo puedo conseguir por ahí el color que quiero me cueste más pero para una prótesis de una mano el color no sería tampoco esencial digo ¿nos podés traducir de qué está hablando? ¿o qué suponés que le puede haber pasado? tres cosas la situación no es la ideal cuando no es la ideal se te complica segundo los jóvenes yo les valoro esa espontaneidad de que sufren que las cosas no funcionan como tienen que funcionar y la tercera conclusión es me voy del país está muy de moda realmente no está bien el país no es que yo me ponga a defender estamos bárbaros no está bien tampoco si te vas a cualquier lugar del mundo ahora está bien no, de hecho el mundo estuvo en sobreventa y en falta por la pandemia andá a Europa ahora que están en segunda ola por eso pero de los que dijeron me voy algunos se han ido y yo tengo trato con algunos y son muy francos me dicen bueno sí me pasa esto y no es bueno puntualmente ¿a qué supones que se refiere? ¿qué te parece que le pasó? que lo deja libera la bronca que está muy bien obviamente el tipo está ayudando y se ve en un quilombo para ayudar y a cualquiera le da bronca está en los medios o sea vos tenés que tirar un título fuerte para levantar impacto o sea es un caso que tuvo con algún proveedor de plástico que es replicable un montón más pero no es que te deje sin opciones el feedback que le dio ese proveedor es normal cuando cometés cometés el error digo omitís decirle no te lo puedo vender previamente porque no tengo garantías de poder hacer la operación de importación o sea le pagó un plástico un proveedor sí le dijo te sale mil pesos te lo entrego en un mes sí y cuando dijo te lo entrego en un mes puso las manos en el fuego por algo que yo no lo pondría en el contexto que estamos obviamente que pensó para bien porque es un importador que debe venir operando desde hace mucho tiempo y todo mal que mal fluyó pero la la situación de ahora o sea ese tipo de compromisos con el cliente final o con cualquier cliente de hecho nosotros no estamos vendiendo a plazo a término es no es una política que yo comparta porque después pasa lo que le comentaron a Gino y lo peor de todo es que hasta que se entera pasa un mes y él tiene está aguantando toda su demanda y todo eso es para ayudar con lo cual te da mucha más bronca no es que es tu negocio claro o sea podemos decir que él le dio mil pesos a su proveedor le dijo en un mes te entrego y al mes el proveedor dijo mira no te lo consigo toma te devuelvo los mil pesos es lo peor que te puede pasar de hecho a ver cambiando de rubro eso pasa en los acopios de materiales para la construcción la gente pagó todo el material de la hora en marzo 500 mil pesos y se lo devolvieron en septiembre 500 mil pesos y se ha ardido troya claro es complicadísimo eso no debería debería funcionar no claro o sea ahí no le puedo echar o sea parte es culpa del contexto del país y qué sé yo pero también del proveedor que no le puedo echar toda la culpa el o sea yo no comparto yo no comparto la decisión comercial que toma el proveedor no comparto tampoco lo quiero lapidar porque el proveedor tiene que seguir pagando impuestos servicios sueldos en algunos casos el tema es cuando juega y se queda con la plata de uno por ahí un mes dos meses tres meses y después con esa misma plata vos tenés que ir a comprar algo en dólares y el dólar subió y te igual te digo en este caso voy a hacer una defensa corporativa a los proveedores a ver el proveedor no tiene por qué caer en esa mala onda que se generó siendo argentinos si vos tomás una preventa en pesos te pasás al primer dólar que consigas en la calle le tomás el pedido dolarizado un tipo de cambio de locura porque la brecha no sé cuánto es pero es doble más y sin embargo no lo hizo tampoco porque de esa forma igual vas a tener el mismo problema pero podés blanquear que le vas a cumplir de alguna forma o no pero al doble de precio nadie lo va a pagar tampoco seguro bueno yo te agradezco muchísimo este contacto con dominio 3D creo que está buenísimo ayuda a entender algo que es para nosotros básico que es el insumo porque sin insumo no hay impresión 3D y y el y Grilón es un proveedor importantísimo de la industria con aparte con productos de calidad yo visité la fábrica tuve el Chivilcoy lo vi y realmente es una empresa modelo que tiene no sé más de 70 años con lo cual este nada tu visión y tu en esto contarnos un poco cómo está el mercado creo que nos ayuda mucho a entender y a prepararnos un poco también para lo que viene conocer un poquito en qué está la cosa ha visto crisis ha visto crisis en 70 años la empresa nunca se sabe cuál sería la última cruzamos los dedos que esta sea una más y salgamos rápido bien bueno Fernando Purita de NTH Grilón muchísimas gracias un placer como siempre hasta luego bueno gracias a todos por estar creo que tuvimos un programa completo con cantidad de información así que muchísimas gracias por habernos acompañado recuerden que en 10 minutos está empezando en vivo dominio digital y si no nos volvemos a encontrar la semana que viene los viernes de 4 a 5 hora de Argentina en dominio 3D chau chau